hola qué tal familia gamers sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno esta vez con un nuevo vídeo relacionado a call of duty bueno este vídeo es para decirles qué significa alfa y sf bueno aunque suene absurdo mucha gente no sabe en su totalidad cuáles son las armas que se necesitan para hacer las misiones que pues a seguido se les pide para subir de nivel para para el pase de batalla y pues bueno este quiero aclarar al igual este muchas cosas este les vuelvo a repetir aunque suene absurdo hay muchas personas que sinceramente pues no saben entonces pues para eso es el vídeo para qué porque lo he visto mucho en facebook que preguntan bastante y se burlan de las personas que aún no saben entonces yo creo que hay que dejaron ser un poco tóxicos y en vez de criticar puedes ayudar yo creo que tú tampoco empezaste este sabiéndolo todo entraste al juego y pues también te ponen esos retos y tú no sabías o más bien te decías pues qué es esa qué es esa misión no entonces pues bueno a él significa ametralladora ligera y pues ametralladora ligera pues tenemos la m4 lmg qué es ésta les les puedo decir que no importa la skin que tengan simplemente que sea esta arma tenemos la u l 73 6 perdón es que no sabía cómo leerla tenemos esta arma tenemos también la rpd tenemos la rpd y por último tenemos la s 36 la s 36 la que dicen que es para los camperos pero a final de cuentas tú puedes usar la arma que quieras y pues quiere hacer una misión te recomiendo esta lo que es ametralladora ligera es muy fácil de usar y pues bueno aunque tengan campero pero si quieres hacer tus misiones con esa te recomiendo ahora vamos con efe significa fusil de asalto y por el fusil de asalto tenemos lo que es la k 47 ahí está les vuelvo a repetir no importa qué si es la skin no importa tenemos la m16 tenemos la m16 tenemos la ak 117 tenemos la k 117 tenemos la t y p 25 también la as m 10 y tenemos la hb r a 3 que es a muy pocos la tienen entonces pero pues también está cuenta como este fusil de asalto este fusil de asalto tenemos la bk 57 y por último tenemos la lk 24 la lk 24 y pues ese es su significado de fa y ahora vamos por sus fusiles creo que ahorita está una misión creo y pues bueno para los fusiles tenemos esos son muy pocos la ms mc tenemos la hg 40 tenemos la rk que está bueno acaban de cambiar de nombre que esta bueno acaban de cambiar de nombre pero bueno estaba como incluso ya ni me acuerdo como estaba pero bueno acaban de cambiar de nombre y tenemos la ptw tenemos la ptw tenemos la ptw y tenemos la por último la hcom ahí está y bueno mi gente eso sería todo bueno la pantalla te dejo todo más claro para que tomes captura o bueno para que entiendas más las cosas y pues bueno si el video te sirvió de algo déjamelo saber con un hermoso like un buen comentario y si bueno también tienes alguna duda de alguna otra cosa si no me la sé lo investigo y si lo sé pues con mucho gusto lo subo al canal y pues bueno aquí estoy para apoyarlos y también quiero decirles que ya llegamos bueno ya vamos a llegar a los 400 seguidores una vez hecho eso ya llegar a los 400 subo el video del ganador y bueno cada 100 seguidores voy a estar sacando otro ganador por si quieres participar pues bueno en la descripción te dejo los links para que vayas a seguir una vez hecho eso ya que me hayas seguido en todas mis redes sociales mandarme capturas a mi facebook y bueno recibirás un código personal que ese código personal pues es para que participes para el sorteo y pues bueno también decirles que si llegan a ver algún comentario así en la comunidad de facebook o en cualquier plataforma pues bueno no reírse porque pues bueno uno también empieza como novato y debemos de hacer una comunidad que nos ayudemos entonces no me gustaría que se rieran que mejor aportaran algo bueno a la comunidad de cod y pues bueno ya una vez dicho eso este gracias por todo su apoyo que me han brindado y pues bueno si estoy aquí es por ustedes y pues bueno ya los dejo y gracias por todo otra vez de nuevo y nos vemos en otro video bye y